Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña Lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Baby girl, es Alberto Style, una vez más si él te trata mal Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña Lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña Lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Una cita para una cena, le pido al mozo traigando una botella Para brindar después a la discoteca, de esa red y para que tú te olvides De que él es sencillo, cuando se trata de guayala es solo tú y yo Y nadie tiene que comentar Yo soy Alberto Style, una mía, como la bala y la pistola que son tal para cojar Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña Lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña Lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Una cita para una escapada, te espera en el carro, nos vamos de fiesta Si te coge él, te liquida mi belleza, antes de que llegue te escapaste te la haré pasar bien Para mí él me interesa un gran atesario, ella me busca, tú le fallas a ti diario Y me disfraza de que es un mercenario, cuando te falla tú te escapas y me buscas en el barrio Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña Lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Ey, niña, no sufras más, tan solo búscame si él te engaña lo que no da él, te lo daré yo, si tú eres la chica que a mí me interesa Yeah, yeah, chica, tú eres la única que a mí me interesa baby girl, escuchalo bien, listen, listen, niña That's right That's right Gracias por ver el video.